¿Puede el estado de alarma suprimir o suspender el sistema de guardia y custodia compartida o de régimen de visitas? Es esta una cuestión muy polémica, puesto que son muchos los padres y las madres que están viendo suspendidos sus derechos con los niños, su régimen de visitas, por cuanto uno de los dos lo impone unilateralmente al otro o bien porque ha habido una reciente resolución judicial al respecto sobre este particular. ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer? Bien, lo primero que hay que decir aquí es que el Real Decreto de Estado de Alarma no ha previsto ninguna excepción a este principio de cumplimiento de resoluciones judiciales en tema de familia, lo que ha motivado a que el Consejo General de Poder Judicial haya dicho que a falta de previsión legislativa debe ser cada juez en concreto quien module o cambie el contenido, el alcance de esas medidas cautelares en relación con los menores cuando afecten al estado de alarma. Lo cual a mi juicio es algo bastante obvio, puesto que ¿quién sino un juez puede modular, cambiar, restringir el alcance de las medidas paternofiliales cuando ha sido el mismo juez quien ha adoptado con anterioridad esas medidas que son objeto de cumplimiento? Por tanto, nos estamos encontrando a día de hoy cómo en distintos juzgados se están aplicando distintas decisiones judiciales en relación con las llamadas medidas paternofiliales. Yo en este vídeo lo que voy a hacer aquí es prácticamente un resumen de los acuerdos de juntas de jueces de 43 territorios que han sido analizados por la Asociación Española de Abogados de Familia, es decir, resumir la casuística jurisprudencial sobre este particular en cuatro pilares fundamentales. Primero, respecto a la guardia y custodia compartida, como sabemos, es a lo que se entiende en la actualidad. El 77% aboga por mantener el sistema de guardia y custodia compartida cuando estamos en estado de alarma. El porcentaje baja en la custodia maternal respecto a los fines de semana alternos. El 68% aboga por mantenerlo. ¿Qué ocurre con el día intersemanal? Pues dependerá si hay o no hay pernocta. El 8% sin pernocta aboga por mantenerlo y cuando hay pernocta el porcentaje se eleva al 38%. Hay que decir, no obstante, que estos acuerdos no son vinculantes, pero es cierto que son criterios comunes al mismo partido judicial, por tanto, es lógico que apliquen los mismos criterios. Por último, respecto al punto de encuentro, ya ha adelantado el Consejo General del Poder Judicial, ha informado al Ministerio de Justicia sobre la conveniencia de no abonar, es decir, no hacer recuperable aquellas visitas que hayan sido suspendidas por el estado de alarma, alegando a que, si ya de por sí el punto de encuentro estaba saturado, todavía no iba a estar más como consecuencia de tener que recuperar esos días suspendidos en el estado de alarma. En definitiva, una grandísima inseguridad jurídica que trae en jaque a todos los operadores jurídicos, abogados, etc., pero también a los padres y madres que acuden a los juzgados, que acuden a los despachos de abogados para buscar soluciones jurídicas en relación con las medidas, y se encuentran como, dependiendo de un juzgado, dependiendo de otro o dependiendo de dónde nacen los hijos, se están aplicando unas soluciones o se están aplicando otras. En conclusión, decir que si bien la mayoría de jueces, como vemos, abogan por mantener el sistema de guardia y custodia compartida y el régimen de visitas de los hijos menores en estado de alarma, abogamos a apelar al sentido común, es decir, a no utilizar el estado de alarma como un arma arrojadiza frente a otro cónyuge, a no judicializar más los asuntos en tema de familia, como digo, y en definitiva aplicar el favor fili, es decir, el interés superior del menor y no el favor cónyuge, como desgraciadamente se da en la actualidad en muchos supuestos. Nada más y espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un saludo.